La estación más revisada en el nivel del internet Perfecta La mejor GR Transmitiendo el espíritu latino Dejando huella Desde Wyoming, Michigan USA Somos la mejor estación Somos la mejor GR.com Aquí inicia Impacto Deportivo Y para darnos la bienvenida Queda con ustedes el titular de este programa Jesús Chucho Cruz Hola que tal, muy buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Impacto Deportivo Siendo las 7.6 minutos Un poquito de pasito de la hora Ya estamos listos, estamos preparados Para iniciar y arrancar con toda la información deportiva Que tenemos para hoy Y se arriba con la banca Morelos No sé, es Miranda Bueno No salgo a cuadro, no sé qué pasó Acá Están moviendo una mala pasada No sé Vamos a tener que hablar con producción Porque eso No me sacaron a mí No, no me acuerdo No está bien No, bienvenidos Bienvenidos Aunque ya en un ratito salgo No se pierdan No se pierdan ni gran cosa No quieran Bueno, tenemos mucha información que dar Sobre el fútbol mexicano Hoy vamos a hablar de algunos temas Importantes, atractivos Y todo lo que sucedió En torno a la selección mexicana Y el clásico que la verdad ayer Dejó mucho que decir Pero bueno Antes de todo, antes de nada Quiero darle Bienvenido a la grata ¿Cómo lo puedo decir? Que se sienta con mi casa Pero entiendo que Él ya está en casa No tendríamos que agregarle Varios años de experiencia Trabajando en su país natal Cubriendo algunos eventos Algunos años de Ya trabajando en radio La experiencia creo que está de más Hoy tenemos Como les empecé a adelantar Hace unas semanas atrás Que íbamos a agregar a algunas personas Algunos segmentos más a este Su programa de impacto deportivo Y bueno De comprometidos deuda Y vamos a seguir haciendo Algunos cambios Algunas acciones Vamos a seguir Inclusando más información Más información De todo lo que lo conteste En lo que es En torno a su vida Pero bueno Sin más preábulos Sin más que hablar Sin más que decir Pero es la bienvenida A nuestro compañero Que hoy se agrega A la familia Al grupo De impacto deportivo A Jorge Jorge Bienvenido Esto es su casa En parte deportivo La mejor que R Está en su casa Buenas tardes Escucho Buenas tardes A todos los oyentes Y a todos los que nos pueden Escuchar a través de Facebook Live A los compañeros Que están detrás de cámara A nuestros compañeros también Y pues nuevamente Haciendo algo que de verdad Nos gusta Quien Quien alguna vez Ha estado en radio O todavía está en radio Sabe que es una llama Que nunca se va a dar Que está en la radio O ha estado alguna vez En una llama Que siempre está ahí Que nunca se va a dar Entonces feliz Nuevamente De retomar Esta Esta ilusión Este sueño De siempre Y aquí con ustedes Muy feliz de estar con ustedes Pues bueno Entonces también Ya Bueno ya lo conocen La semana pasada Ya lo presentamos Hace dos semanas ¿No? Dos semanas Hace dos semanas Ya lo presentamos La semana pasada Hace dos semanas Y bueno Ya tenemos aquí Miguel Miguel buenas tardes Bienvenido Chucho buenas tardes Muchas gracias ¿Te acabaron los nervios? Sí me acabaron los nervios ¿Seguro? Sí ¿Y eso porque viste Se jugara ayer a la América? Sí Sí por el partido Estaba durmiendo de hecho ¿Susurriste? No ¿Seguro? Yo puedo decir que sí Sufriste Sufrí de aburrimiento Yo creo Algo más Algo más Te voy a decir Pues bueno Ya estamos aquí Me falta el No puedo decir La cerita del pastel Porque no es una cerita O sea no es una cereza Cereza No Yo creo que vendría siendo Como la piel de los frijoles Jaime ¿Qué pasó con Jaime? No, no viene O sea le di el día de descanso Porque no había más espacio aquí No, no, no Jaime está en una asignación De su trabajo Y no podrá estar hoy con nosotros Dice que no puede estar Que no puede Pero a veces Se le pega la locura Y llega aquí Él es como el huracán Como el tornado De mal de repente Bueno el huracán El huracán te previene El tornado no El tornado no más llega Y es como la mujer Cuando se divorcia de uno Se lleva todo Pero bueno Ya después hablamos De eso No nos compete a nosotros Hablar de De esas malas experiencias Bueno señores Vamos a tocar Temas De mucha importancia Creo que Pasaron Cosas importantes Bueno para aclararles No sé si Jorge Les alcanzó a decir De donde es Jorge originario De donde eres Bueno yo soy De Colombia Soy de Cartagena Una ciudad que queda Al norte de Colombia Y hace Tres años Estoy aquí En los Estados Unidos Muy conocido Cartagena Si, si claro No puedo decir por qué Pero Es muy conocido Pues conocido Porque digamos Que es la ciudad turística Más importante De Colombia Entonces Ese es el motivo Que lo conocen En muchas partes Bueno Pues Vamos a poder tomar Café colombiano ¿Ves? ¿Ves Miguel? Sí Muy bueno por cierto Bueno Vamos a tocar los temas Que nos Vamos A tocar hoy Son algunos Como por ejemplo Gras Vamos a tocar el tema De Gras A ver ¿Estamos? ¿No? ¿No? Ok No está bien Tranquilo Vamos a tocar Vamos a tomar el segmento De Gras El juego Infumable De ayer En la América Contra las Chivas También vamos a A tocar el tema De la selección mexicana Contra Estados Unidos Que Me sorprendió ¿Eh? Me sorprendió México Pero Me decepcionó Estados Unidos Bueno Pero Estados Unidos Ya tiene rato Que me decepcionan ¿En serio? Sí Pero Pero Estados Unidos Está en el En el proceso De renovación Ahorita vamos a tocar Ese tema Y vamos a Vamos a entrar En el debate Ah Esto se va a poner Bueno Ya vi que esto Se va a poner bueno Vamos a ver Que tal También vamos a tocar El partido Que va a venir Más adelante Mañana Estará jugando Argentina Contra México Que ya por ahí Dijo Escolari Que Perdón Este El entrenador De Argentina Sí Escolari 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 Que va a mover Un cuadro Alternativo Así que Ya con eso Te dice No sé Si ya con eso Se está amarrando El dedo Antes de cortárselo Como decimos En México Por si llega a perder Van a decir No pues es que jugó Dijo el entrenador Y ya vamos Ya 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 vamos Ya vamos Vamos para allá Ya vamos para allá También vamos a tocar En los resultados Del fútbol local Que también Se pusieron Peños Este ¿Lloraste? No Para nada ¿Seguro? Seguro Dejaste ser una oportunidad De ir De ir a cubrir un partido Por irte a perder una final Decepcionado un poco De llorar Nada Nada Ya pasó Y es un nuevo día Bueno La liga La liga hispana La liga de la raza También Bueno La liga de la raza En los finales La liga de la liga hispana Está en semifinales También vamos a ver Dixon Nuestro compañero Desde el fútbol guatemalteco Estará dando Toda la información De lo que está pasando En estos momentos Señores Hay mucha tela De donde cortar Pero también Hay algunos Encuentros importantes ¿No? Donde Como es fecha FIFA Partidos por donde quiera Partidos por donde quiera Y a ver si nos alcanza Y Y Y también por Bueno Hay eliminatorias En Europa Hay eliminatorias Para la Eurocopa Por Y Pues también En Centroamérica En la CONCACAF Se está jugando El torneo De De naciones Liga de naciones Y fíjese Que otra vez Pero Pero otra vez Se tuvo que enfrentar Argentina México Con Estados Unidos Pero mira nada más Fíjate No es porque te des cuenta A pobre Las Bahamas Si no Jugó contra Panamá Creo que Creo que Creo que es Creo que es el partido Jugó en casa Panamá Y pierde 2-0 Con el tono gallego De El entrenador técnico Cuando Creo que No sé si A Asbahama A la Bermuda Les acaba de pasar Un huracán Encima Ahorita La semana pasada Se fueron a investigar Con Panamá Y Panamá Fue al mundial O sea Pero bueno Tiene el nuevo técnico Podemos tomar El nivel De 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 fútbol Tiene Tiene el nuevo técnico Yo me refería Era a que Estados Se acaba de jugar La final Entre Estados Unidos Y México Por la Copa de Oro Y nuevamente Se repitió el partido Entre Estados Unidos Y México Eso parece Por negocio Ya vas a seguir viendo Ahorita Lo que se está Pero antes que todo Vamos a la pausa Y regresamos Para meternos En el tema de gramos A ver un poco de información De la que ya tenemos Y Ahorita Nos vamos a hablar Impacto deportivo Hace una breve pausa Comercial Finance of America Mortgage Con el equipo Eisenbarth Ellos cuentan con más de 18 años de experiencia Te ofrecen tarifas competitivas Horario flexible Y personal bilingüe A tu disposición Finance of America Está ubicado en 859A Calle 28 Sur Oeste de Wyoming Llama al 616-606-2890 No olvides hacer tu cita En Finance of America En Finance of America Brindan el mejor servicio Porque les interesa tu bienestar ¿Quieres trabajar en tu vecindario Y ganar hasta 14 dólares por hora? La ciudad de Grand Rapids Está contratando a personas como usted Para asegurarse de que todos estén incluidos en el censo Si estás buscando un trabajo divertido y flexible Llama al 616-456-3000 Solo 12 horas a la semana Puedes ayudar a asegurarse de que todos estén contados Llama hoy al 616-456-3000 Lideracy Center of West Michigan Te ofrece clases de inglés Tres veces a la semana por 11 semanas También ofrece tutoría uno a uno Programa de seis meses Se reúnen una vez a la semana Tú y tu tutor deciden el día La hora y el lugar que funcione para los dos Para programar una orientación O para alguna pregunta Llama al Lideracy Center of West Michigan Al 616-459-5151 Conoce todo lo relacionado sobre Gras Academy Queda con ustedes la directora de la Academia Gras Lucía Montaño Este segmento es patrocinado por Comienza tu desafío de lectura de verano En la biblioteca pública de Grand Rapids Del 27 de mayo al 2 de septiembre Inscríbete y recoge tu bolsa de regalo Para los participantes Participar es muy fácil y gratis Solo escoge tu equipo Comprometete a leer determinado número de libros o minutos Durante el verano Y así ganas boletos de rifa leyendo libros Asiste a la biblioteca principal en junio, julio y agosto Para participar en los programas para niños, jóvenes y adolescentes Para más información Llama 616-988-5400 Regresamos con más de Impacto Deportivo Y bueno, ya estamos de regreso Aquí en el Pacto Deportivo A las 8 Ay, esta gripa me trae así Desde ayer No creo que somos tequilas Ayer es el festejo Porque no hubo ni festejo Ayer con el partido aburrido Que hubo entre la chica y la América Pero vamos a tocar en un ratito el tema Por acá nos dice Bueno, ya no es mirando Dice, arriba por Navaca Morelos Acaba de ser que no se escuchaba Pero ya, es que le daba miedo hablar Dice, ah, está Wilson Dice Wilson Arriba, hola, hola Dice, saludos hermano Dice, excelente trabajo ayer en la cobertura de Chivas América Pero sí, lo trabajo que te queda de ver el partido Gustavo dice, saludos Chichi Mari Pero al revés, Mari Pero bueno Pero bueno Señores Información para todo aquel niño De Ya que empiece a patear el balón Ya no sé A los que empiezan a patear Desde que están adentro de la panza En el vientre, perdón No es en la panza En el vientre Que quieran jugar Y que quieran agregarse Y que quieran pertenecer a la Academia Gras Pues ya Están listas las inscripciones Para el invierno Para los entrenamientos de invierno Y aquí hay unos lugares que Pues Aquí en Michigan Prácticamente Todo el estado En el invierno Pues afuera no haces nada de ejercicio Y ya Están abriendo Ya se abrieron las inscripciones Pueden llamar al 616-29-29-9628 Otra vez 616-929-9628 Ahí Pueden llamar Y para registrarse Y cualquier Sea niño o niña Pueden venir Ahorita La información es que Gras Está entrenando En el De Washington Park Hasta que Creo que es Hasta que sea En el parque Estén en el próximo octubre El próximo mes Va a estar entrenando afuera De entrenamientos De lunes Y miércoles De 6 a 8 6 a 7 Así que Todo el niño O todos los padres Niños Díganle a su papá Que los lleve a Inscribirse Para que vayan a entrenar Y Buena información También tengo por ahí Un dato De que El próximo año Se está haciendo Los arreglos Por parte Del director De entrenadores Para traer A un equipo Que venga a hacer Visorías Un equipo profesional De Liga de Ascenso De México Para que venga a hacer Visorías aquí A chicos Un máximo Tal vez de sub-20 O tal vez 20 o 19 años Porque hay que recordar Que en México Están los sub-17 Y sub-20 Incluso ahora Por ahí Tengo entendido Que es el 23 También Y El próximo año Están viendo Se está viendo La posibilidad De traer Al director Deportivo Al director De fuerzas básicas De un club De Liga de Ascenso Es un club Legendario Es un club De mucha trayectoria De una ciudad Que es De la más importante En México No le voy a dar Mucho más información Al nombre Porque tenemos Que confirmar Más adelante Pero No te rías ¿Por qué te rías? No, estaba pensando ¿Por qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Cuando tenía Se pintaban Yo ahí no podía jugar Ya sabes No, pero en aquel tiempo Si tenías ¿Alguna pregunta acerca? De Desde qué año Es la De cuatro años Que son los pequeñitos Hasta dieciséis No, yo no conozco Por eso digo Que vas a ver Yo nomás estoy preguntando Yo nomás tiene lanzal A ver si No, cuando tenga Los mando Ahorita ¿Seguro? Sí, sí, sí Ahorita No, va a escuchar Tu novio, tu esposa Me va a decir ¿Y este qué? ¿Qué está hablando? Ah, pues, eh Yo nomás pasé el dato O sea, que vaya De casualidad, ¿no? No, no, no Sí, y este También ya se tienen Las instalaciones Para el Para los entrenamientos Del invierno Ya se está Se van a Más adelante Se van a configurar Los horarios Los días Para que En el invierno También la academia No va a parar Va a entrenar Todo brillante Así que, pues Les invito a que Quieran formar parte De la academia Así que Toda persona interesada Puede llamar Otra vez Le voy a repetir el número Porque Ahí le podrán dar Más información De la que yo tengo ¿Verdad? 616 929 9628 Otra vez Lo repetimos 616 929 9628 Así que Señoras y señores No se puede Pero es Abierta A niños Niñas De cuatro años No, el de niña De cuatro años Hasta el ¿Alguna pregunta? ¿No? No Bueno Ya te veo con ganas De brincar Al Chivas America Chivas Saludos Saludos Este Bus Ya sabes Ayer Ya me platicaron Lo que pasó en palcos Muy buena Lo malo Lo malo que no hubo Vídeo Dice Bueno Este Vamos a tocar Repito el tema De lo que fue Se llegó al final Al final Para comernos el tiempo que nos toca La novela Un poquito la novela que fue Neymar Ustedes saben lo que pasó con Neymar Que al final Se quedó en el PSG Que ni para el Real Madrid Ni para El Barcelona Ni para el Barcelona ¿A quién le hacía más falta? ¿Al Real Madrid o Barcelona? Al Real Madrid ¿Por qué? Pues sabemos El Barcelona Tiene a Messi Tiene a A Luis Suárez Pues de pronto Le hacía más falta Al Real Madrid Y más que todo Era una Una Pelea Entre Que El Madrid No quería que lo tuviera el Barcelona Y el Barcelona No quería que lo tuviera el Madrid Esa era Pero ¿Había algo importante? Que el jugador Dice que no quería ir al Madrid Pero No sé O sea Él no quería Era el PSG Pero si el Madrid pagaba La Lo que tenía que pagar Pues seguramente Se iba a ir al Al Real Madrid Y va a ser otro caso Luis Suárez Casi Casi Te voy a decir Por qué no Te voy a decir Por qué no No es el mismo caso Porque no pasó Que no pasó directamente Del Barcelona Al Real Madrid Como en su momento Lo hizo Fido De pronto De pronto sería más Como el caso De Ronaldo De Ronaldo El fenómeno El fenómeno El original Sí El otro es Cristiano CR7 Y el brasileño Es Ronaldo Pero el original Pues Cristiano También es original Es que le copió el nombre No ¿Quieres mejor Cristiano Ronaldo O Ronaldo? Pues yo creo que Si Si vemos Ronaldo Porque por lo menos Ronaldo fue campeón mundial Y siendo protagonista En una final Entonces Eso pesa mucho Demasiado ¿No? Sí Y En un mundial Incluso llegó a alcanzar Antes de Thomas Müller ¿No? Sí No De Closet De Closet Closet Fue el Goleador histórico El máximo goleador De las copas Del mundo Corea-Japón En el mundo Hasta que Llegó Bajo de ahí Pero bueno Ahora Retomando el tema No Ya No vamos a la cosa Entonces ¿Era mejor Que llegara A Barcelona O al Real Madrid? ¿No me contestó Acá Miguel? No Yo siento que Era mejor Que llegara A Barcelona Tanto porque Ya se había entendido En su momento Con Messi Con Suárez Mucho más allá De entenderse En la cancha Afuera de la cancha Eran muy grandes amigos Entonces Casi casi Lo que quería Que regresara Era Messi Pero dicen que Messi Dice Que no había Tenido La opinión No Pero No tienes Que Yo no estoy Diciendo Que dicen Yo no estoy Diciendo Que No tienes Que pedir Una opinión O sea Los antecedentes Hablan Ya ganaron Champions Juntos Ganaron Liga Ganaron Copa del Rey O sea No es tanto Que se tenían Que adaptar Yo siento Yo siento Más que nada Fue el país El que no Lo dejó salir El que no La puso fácil 300 millones De dólares Qué papá Entonces ¿Tú los pagarías? No 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 Por Neymar No Pues no los tienes Tampoco Pero fíjense Que Volvió con Colombia Y En el partido De Brasil Contra Colombia Y pues jugó Aceptable Hasta Marcó el empate El gol del empate El 2-2 Al final Es que más aparte Son de esos De jugadores Que tienen talento Pero no 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 Vamos a ser honestos Los únicos Que podían pagar Una cláusula Como Como la que estaba pidiendo Que se llamaba Es Manuela Ni Barcelona No Barcelona No tenía dinero Barcelona No tenía dinero Andaba pidiendo prestado Y el Real Madrid Está hasta acá También O sea Por eso no hizo Ni el intento De ir por él Daban jugadores Tentos Pues daban Daban jugadores Así no Ahí se llamaban Querían como Como lo pagó Así 222 millones de euros Si te lo tienes Llévatelo Pues ahí estaba También el El costarricense Keylor Navas Estaba en Que al final Se fue para el PSG Pero estuvo En la negociación ¿122 o algo así? ¿13? También estuvo James Rodríguez James Por Dios ¿Cuánto vale ahorita? Siendo honesto ¿Cuánto vale? Por ahí 30 millones ¿Crees que es mucho? Sí Es mucho Pues él Se ha desvalorizado Vale más el Chucky ¿Cómo haciendo esto? Vale más el Chucky Supuestamente lo quería Al Nápoles No No, el Chucky Está en el Nápoles No, no, no James lo quería Al Nápoles Ah, sí Sí Pero usted cree que va a pagar 80 millones o 50 y tantos millones de dólares Por un jugador que ha venido Con indisciplina Con baja Con Algunos otros Lesiones Acciones Acciones Y tienes un jugador joven de 22, 23 años Que también viene haciendo las cosas muy bien Usted con la dirección O sea, que le conviene, ¿no? Pero Pero ahí también hay que ver la experiencia Porque Pues digamos que tiene más experiencia James Que ya ha estado en un mundial Que A ver De Que fue goleador de un mundial Usted me habla de De experiencia Pero quien tiene más compromiso y responsabilidad Quien es más disciplinado ¿De qué me sirve la experiencia si soy indisciplinado? Bueno Cierto, ¿no? Y aparte hay que entrar en la edad Chucky tiene que ¿22, 23 años? 23 23, 24 años O sea Ponle que Ponle que James tiene 27, 28 años 28 años Ok, son 4 años más Pero que está en la edad Del top De un jugador profesional A nivel élite No, y Y algo que perjudica James Han sido Que ha tenido muchas lesiones No, y aparte su disciplina Vamos a ser honestos A ver No voy a No puedo creer que En el Real Madrid Zidane Tuvo problemas con Zidane Tuvo problemas con Con Ancelotti No con Benítez Benítez Y Ancelotti Medio lo Lo calvó Llega al Bayer Múnich Voy a creer que Oye También tuviste problemas con Benítez No creo que También vayas a tener problemas Con O el entrenador Va a tener problemas contigo Y si eres un jugador talentoso ¿No? Yo siento que Sin Menospreciar a nadie 80 millones Que pagó Real Madrid Es mucho dinero Sobre la verdad No, pero cuando lo compró Pues lo valía Porque venía de ser Goleador del Mundial Pero una cosa es que lo valga Y otra cosa es que los desquites Bueno Así de sencillo Cuando lo compró Real Madrid Valía en su momento Porque estaba en el Mundial ¿Y qué hizo después? Eh No, pues No le vamos a meter Ya Porque Uno salió peleados Y luego Chucho dice que el Chucky Que me quedó Bueno que No, no, no Por mí Incluso Este Hablando de Coloniales Parado Está en la misma Liga Del Chucky En la Juventus La Juventus Falcao ya A sus treinta y tantos años Todavía Rinde más Falcao A sus treinta y tantos años Que esté Mi mojando Y con lesión de ligamento Incluidas Bueno Vamos a la pausa Y regresamos Para entrar al tema De lo que fue la selección mexicana Contra Estados Unidos Y bueno Perdón Al partido de China Ya Están acá mandando un mensaje Que Ah Quiero saber De la Chucky ¿Dónde lo empezamos? Impacto deportivo Hace una breve pausa comercial Clases de inglés Tres veces a la semana Por once semanas También ofrece Tutoría Uno a uno Programa de seis meses Se reúnen una vez a la semana Tú y tu tutor Deciden el día La hora Y el lugar Que funcione Para los dos Para programar Una orientación O para alguna pregunta Llama a Lideraz y Senero West Michigan Al 616 459 5151 ¿Estás buscando una casa O quieres refinanciar tu casa? No dudes en llamar a Finance of America Mortgage Con el equipo Eisenbar Ellos cuentan con más de 18 años de experiencia Te ofrecen tarifas competitivas Horario flexible Y personal bilingüe a tu disposición Finance of America Está ubicado en 859A Calle 28 Sur Oeste de Wyoming Llama al 616 606 2890 No olvides hacer tu cita En Finance of America Brindan el mejor servicio Porque les interesa tu bienestar ¿Quieres trabajar en tu vecindario? ¿Y ganar hasta 14 dólares por hora? La ciudad de Grand Rapids Está contratando a personas como usted Para asegurarse de que todos estén incluidos en el censo Si estás buscando un trabajo divertido y flexible Llama al 616-456-3000 Solo 12 horas a la semana Puedes ayudar a asegurarse de que todos estén contados Llama hoy Al 616-456-3000 Comienza tu desafío de lectura de verano En la biblioteca pública de Grand Rapids Del 27 de mayo al 2 de septiembre Inscríbete Y recoge tu bolsa de regalo para los participantes Participar es muy fácil y gratis Solo escoge tu equipo Comprometete a leer determinado número de libros o minutos Durante el verano Y así ganas boletos de rifa leyendo libros Asiste a la biblioteca principal en junio, julio y agosto Para participar en los programas para niños, jóvenes y adolescentes Para más información Llama 616-988-5400 Liderazis Center of West Michigan Style Stone Design Dale a tu cocina un toque especial y la imagen que tu hogar se merece En Style Stone Design cuentan con una extensa variedad de piedras finas Los mejores diseños además te ayudan a escoger los colores y diseño que más te conviene Style Stone Design también ofrece los precios más bajos en toda el área Llama hoy mismo para un estimado gratis 616-202-4212 Ahora ya lo sabes Tu cocina puede lucir como tú lo deseas Y a un costo verdaderamente increíble Pero espera Aún hay más Si mencionas que te enteraste a través de Radio La Mejor GR Recibirás otro descuento más ¿Qué esperas? Llama ya 616-202-4212 Style Stone Design Más que decorar tu cocina le dan vida a tu hogar Regresamos con más de Impacto Deportivo Ya estamos de regreso Chucho quería preguntarle algo Usted decía que muy aburrido América Chivas Por el cero a cero Porque hay cero a cero buenos Pues de pronto era un partido amistoso Se esperaban goles Pero no creo que por el solo hecho de ser cero a cero Sea aburrido ¿Por qué dice que no le gustó el partido? Por el simple hecho de que La gente Abarrotó el estadio 60 mil personas Y yo creo que la gente que pagó Su boleto Era para ver Por lo menos Que se cayera la pala O sea Un clásico de México Es La pasión En el campo Sin mentirles La gente Al cien O sea Se comportó Más que los inadaptados De las barras Pero hay un video que luego voy a subir Este Parecía en cavernícola Pero bueno Yo creo que la gente merecía por lo menos un gol Que se destapara esa olla de presión Que La gente Quería Cuando Cuando tú vas a ver un clásico Y miras un cero a cero Y dices Hay que Hay que tener en cuenta algo también Hubo llegada Hubo llegada De ambos bandos Pero Pero también había muchos jugadores en la selección mexicana Por los lados de la América También está Roger Martínez Que está en la selección Colombia Pero eso Para eso iba yo O sea Vergüenza fue de las chivas ¿Qué Miguel? No, habla, habla No, habla Dilo, dilo Para mí La decepción fue de las chivas Y te lo voy a decir Por qué Y ayer que estábamos en el partido Platicando acerca de eso La decepción Para mí fue de las chivas Chivas llevaba prácticamente su cuadro titular Con la excepción de Chofis Que Pues Es la chofis No pasa nada Pulido Hace gol cada vez que Eclipsa la luna Y este De ahí, fuera aquí, Miguel, pues es la verdad, 20 millones de dólares pagas por un jugador y que te hace un gol cada luna menguante, cada cuánto es, cada tres meses, ¿no? Sí, cada cuatro. Cada cuatro. Entonces, si vamos a esto, Chivas llevaba su jugador titular. Yo vi a Molina, vi a Lanís, vi a Abaes, vi a todos, todos estaban ahí. Con la excepción de, te voy a repetir, no estaba Rodríguez. De pronto, el equipo mexicano sí tenía más suplente. Mira, los dos equipos, te voy a repetir, son grandes por lo que han conseguido en México. Títulos, los dos, solamente que Chivas tiene uno menos que en América, por América tiene uno más que Chivas. Que no son robados, por cierto. Ah, por Dios. Yo no nací en la época cuando pasaba por esas cosas. Pues no, pero ¿por qué se sigue hablando de eso? ¿Por qué? ¿De qué? De los títulos de la América. ¿Qué te duele? A ver, sácalo. No, no me duele nada. No, sácalo. Total, no pasa nada. No, no. No, pero sí tienes razón, Chivas sí quedó de ver. Más que nada, yo pienso que este era un partido para un poquito reivindicarse de lo que han hecho en la Liga MX. ¿Me entiendes? Sí. O sea, tienes, estás jugando contra chavos de la campeona de la América. Es que para eso iba todo, o sea, para eso. Ayer, y qué bueno, Chivas lo sacó a la... eso es lo que yo quería. O sea, que lo sacaron Chivas, o sea, que lo doliera, pues, que... No, sí duele. Imagínate, chicos de sub-20. En la América estaba plagado de chicos de sub-20. Y él es Chivas con su equipo titular. El único más conocido del equipo de la América ayer era Juan Aguilar. Y Manuel Aguilera. Manuel Aguilera y el portero. Orozco. La réplica de Choa. Orozco. No, este, de Jiménez. Jiménez, sí, sí, sí. ¿No viste qué es la... antes era el... Para ver si le pega con el look. Sí. Era la réplica, ¿no? Del... del Momo Choa antes. Pero bueno, ahora yo pregunto. ¿Quién tenía más obligación de ganar ese partido? ¿Chivas o la América? No, más obligación, Chivas. Sí, por mucho Chivas. Los chavitos de la América, ellos iban a echarle ganas a que el piojo los viera para ver si más adelante les da chance. O sea, los chavos de la América entraron con todo, a no dejarse de los de las Chivas. Y los de las Chivas ya los conocemos. O sea, tienes un Oribe de 34. ¡Falló un azulito! Sí. ¡Se calabró! No. Ay, hermoso. Regresen a la América. Regresen a la América. Ahora. Y el... Bueno, antes de este, ellos también jugaron un partido amistoso, que también quedó 0-0. ¿Quién? Eh, Chivas y Guadalajara. Chivas y América. Pero... Sí. Los clásicos ya últimamente están así, aburridos. Y antes de ese, había ganado en la Liga Mexicana el América, 2-0 a Chivas. Pues te digo que ya la América, a la Chivas ya cualquiera le gana. Me parece piñata. Porque cuando todos los niños ya le pegan. Más el cruz azul. Es más, no, para que se den cuenta, le ganó un equipo en la Liga de Ascenso, Correcaminos. Fíjate. Pero, fíjese que... Y en casa, en casa, en casa, en casa, en la Chivas. Pero, pero, aquí para... Es una... Para mi amigo Miguel, desde el 2017, las Chivas no le ganan a la América. Mira, ahí te va la alineación, ahí te va la alineación con la que salió en la Chivas. Te voy a poner... Salió con Gudiño, Jesús Sánchez, Carlos Villanueva, Antonio Briseño, Osvaldo Alaniz, Gilberto Cetúrgara, Miguel Ponce, Jesús Molina, Dieter Villalpando, Fernando Beltrán, Gael Sandoval, César Huerta, Uribe Peralta y José González. Y Alejandro Mayore. Son los que jugaron. Ya ahí van los cambios y... Prácticamente el equipo titular, ¿no? Ahora te va... Ahí te va la América. Vamos para que veas. Oscar Jiménez, Carlos Varga, Leo López, Miguel Pantoja, Emanuel Aguilera, Raúl Beltrán, Paula Aguilar, Edith Vargas, Rubén González, Luis Tinajero, Aret Ortega, Israel García, Alan Arreola, José Ángel López, Morrison Palma, César Ozuna y Paolo Roy. Ríos. Son ya incluyendo los cambios y todo. ¿Dónde están los Giovanni? ¿Dónde están los Benedetti? ¿Dónde están los Rollos Martínez? ¿Dónde están los Valdés? ¿Dónde están...? ¿Qué hubiera pasado si Jorge el América... No, le tengo una arrastrada. ¿Sí? No, no le tengo una arrastrada tampoco. Sí, míran los chicos, 19, 18. Pero son chavitos que van con todo, que van a demostrar algo. O sea, son chavos que van a ganarse un lugar. Ah, pero si vemos la tabla de posiciones, Chivas tampoco no es que esté muy bien en la tabla de posiciones. Ahorita América es tercero con 15 puntos. Precisamente. Y fíjense que Chivas es 15 con solo 8 puntos. Por eso mismo. Son 7 puntos de diferencia. Diferencia. En 8 jornadas. Y ayer le preguntaban a Tomás, que la falta de gol. No, pues si tenemos 12 goles y que no sé qué. Pero 12 goles, pero si estás allá, al fondo. Sí, pero Tomás Boyce quiere justificar con cualquier cosa. Yo nada más quiero salvar lo poquito que le queda, porque yo creo que le quedan máximo dos partidos. Clásico. ¿Qué es la semana? Atlas-Chivas. Chivas-Atlas. Sí, sí, sí. Y tú sabes que los clásicos pesan. Sí, sí, sí. Ayer estos chicos, la verdad, el defensa central de América, no recuerdo el número que no lo tengo aquí a la mano. La verdad, hizo un excelente drama, un chavo alto, delegado, traía el número de Chile y algo. El partido será el sábado. Sí, el sábado. Entonces, la verdad, los jóvenes de la Chivas, perdón, los jóvenes de la América, excelente trabajo. 23 jugadores, no, 22, 22 jugadores mexicanos jugaron en el partido ayer. Empezaron titular. ¿Qué te quiere decir esto? Que hacía muchos años que un clásico Chivas-América no jugaban completamente mexicanos. Mexicanos. Y ahora, voy a esto. Antes, o en la actualidad, América le ha ganado a la Chivas por los títulos que tiene, tanto nacionales como internacionales. Sí, sí, sí. Y ahora le está ganando en la cantera, ¿eh? Y en la exportación de jugadores también. ¿No les duele a ustedes a la Chivas? Y ustedes anotan esos títulos, los internacionales. Para un equipo, para un equipo. Para un equipo, sí, sí, sí. Imagínense, a América le toca con, y respetando pues a todos, le toca con los equipos de Centroamérica, con los equipos de Panamá, de Guatemala. Equipos, digamos que, bueno, cuando de pronto el fútbol mexicano dejó ir a la Copa Libertadores, pues que ahí es un poquito el listón más alto. Pues, no, o sea, de pronto son, porque siempre, siempre los títulos, yo creo que todas las competiciones de la Champions, de la CONCACAF, las ha ganado los equipos mexicanos. A ver, Jorge, si usted vive en la CONCACAF, ¿dónde tiene que participar? Pues sí, acá. Si usted, que en Colombia pertenece a la CONCACAF, ¿dónde tiene que jugar? No, pero, pero sí era bueno cuando el fútbol mexicano iba a la Copa Libertadores. Le metían la mano, le metían las dos manos a los equipos mexicanos. No, no. ¿Qué hicieron a México cuando jugó la final contra Colombia? Ayer en el 2001, 2001. ¿Colombia contra México? No, nada. No, nada, nada. Hay que investigar. Ahora. Pero, pero fíjese que... El único equipo que ha ido a ganar aquí, este, a Sudamérica, Pachuca, Pachuca, y eso con ocho jugadores sudamericanos. Ah, bueno, sí, Pachuca que ganó una Copa Sudamericana. Pero bueno, México dejó participar en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, no porque haya querido, sino porque lo obligaron a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes participar. Y es que era obvio. No, yo creo, pero... Pero aparte... Pero están buscando para nuevamente asistir. Es negocio. Pues sí, claro, todo es negocio. Es negocio. A los equipos mexicanos les conviene, sí les conviene por el rojo internacional que tienen, estando en esa competencia. Pero en realidad, les sirve más a la Comebol... Por el dinero. Sí, obviamente. Por el amigo que arroja a los equipos mexicanos. Pero igual, o sea, para el fútbol mexicano, para el fútbol centroamericano, no es lo mismo, o sea, igual que venga River Plate, Boca Juniors, todos esos equipos históricos de Sudamérica. Bueno, algo que al final ellos no podían era participar. Si llegaban a ganar la Copa Libertadores, no podían ir a representar a Sudamérica. Porque cuando el Cruz Azul llegó a la final con Boca Juniors... ¿2001 precisamente? Sí, no podía, si el Cruz Azul llegaba a ser campeón, pues no podía ir. Ya Boca Juniors era el que iba a representar a Sudamérica en ese momento en la Copa Intercontinental. Igual ahora, si se llega a dar, en el Mundial de Clubes. Pero pienso que para el fútbol mexicano, pues también es importante, pues digamos, que jugar con estos equipos de Sudamérica, que de pronto tienen el listón un poquito más alto. Procesivamente el tema del que estaban ocupando... Bueno, sí. Bueno, acá Miguel decía, qué gracia que se te libraste del tema. No, pero para cerrar eso, un poquito... No, 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 lo que estaba diciendo Jorge, Jorge, tampoco los equipos mexicanos, si llegaban a una final de Libertadores, la final de ida tenía que ser en Sudamérica. Aunque... La de vuelta, perdón. La de ida tenía que ser en México, no puede ser la vuelta en México. Correcto. Eso también... Eso también... Pero ahora, a partir de este año, va a ser un solo partido. Neutro. Esa es como la... No, de pronto no puede ser neutro, porque van a escoger anterior la sede. Sí, pero neutro, o sea, para mí neutro es que lo van a jugar en un estadio que no es ni de los dos equipos que van a jugar a la final. No, pero, o sea, al final no puede ser neutro. Es como en la Liga de Campeones. Sí, por eso, es una sede que van a buscar alternativamente, o sea, al azar, digo, yo al azar, por decir así, si se enfrenta... No, 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 la Champions escoge la sede antes de que se juegue la final. Un año antes. Por ejemplo, el año pasado, o este mismo año, pero en la temporada pasada, la final fue en Madrid, en el estadio del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid llegaba a la final, de todas maneras, la final se jugaba ahí. Dentro de eso lo tengo claramente. En él. A lo que yo veo es que igual que en Sudamérica quieren hacer lo mismo para evitar lo que pasó en el partido de la Junta de Madrid. En los años pasados, sí, sí, sí. Con River Plate. Ahora, retomando el tema de lo que es el Chivas América. A ver, tú, Miguel. Bueno, pero le daba un dato a Miguel, y es que desde el 2017, Chivas no le gana a la América. ¿Qué piensa Miguel? ¿Cuántos partidos llevamos? Ya no me acuerdo. No nada más... Los reclutas azules ya estamos acostumbrados. No nada más con el Chivas América, ya con todo, ya. Es que ya no... Es una decepción, más que nada. Es una decepción ver a jugar a Chivas. No tanto por... La institución es una cosa, pero ya los directivos, el entrenador... O sea, tenías un equipazo con... Primero el director técnico, con Matías Almeida. O sea, te habéis hecho campeón de Contra Champions, te habéis hecho campeón de Liga, de Copa MX. O sea, tenías a Pizarro, tenías al Gallito Vázquez. Ahora, le habíamos pegado, le habíamos pegado, me incluyo, le habíamos pegado a Ekeo Correra, de que no sacaban jóvenes en la cantera. Ahorita, por obligación o por necesidad, los tienen que sacar. Sí. Y la verdad, ayer los chicos se vieron muy bien, ¿eh? O sea, tú que estuviste a nivel cancha... Los chavitos, o sea... No, mi respeto. Mari, yo no sé, los... Mari nos vio un poquito diferente porque estaba en el palco de transmisión, del palco de prensa. Pero en la parte que a mí me correspondía, abajo, este, te puedo decir, que lo chico muy bien. Tanto físicamente, mentalmente y humorísticamente, muy bien. Y va a seguir el sufrimiento para Miguel. Fíjense que juegan el 28 de septiembre en el Estadio Azteca, América, Chivas de Guadalajara. Esta es la jornada 12. Mi propósito, ¿tú crees que llega a Tomás Boy al clásico? Esperemos que no. Como aficionado, esperemos que no. ¿Pero a quién pones él? Pues ahorita ya no importa a quién pongas. No, ¿cómo no va a importar? Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a importar si tú... Trae de regreso a Matías Almeida. Almeida no regresa a Chivas. Trae de regreso a Matías Almeida. Alguien así. Chepo de la Torre. No, no, no. No sé, Chepo de la Torre. O sea, alguien menos Tomás Boy. Te estoy dando dos nombres. Matías Almeida, Chepo de la Torre. Ya está. Chepo de la Torre. Y el problema que tiene Chivas, el tema del descenso. Sí. Sí, sí, sí. Otra cosa. Tú como Chivas, si el próximo año desciende, o los aficionados de Chivas, ¿qué pensarán? O sea, ver a su equipo descender. Administrativamente, no lo va a poder hacer porque van a pagar. Sí, sí, sí. Y no lo van a dejar descender. Y futbolísticamente no va a poder descender porque al final... Cruz Azul no... Tienes abajo al colchoncito que... Cruz Azul no descendió una vez. No, no ha descendido. Miguel, este, Jorge, no pregunte cosas que... No, quieren que hablemos de Chivas, no de Cruz Azul. No, Cruz Azul está en la final de la... De la Lisco. Pero pues ya sabemos qué pasa en las finales. La Cruz Azulega. La Cruz Azul es... La Cruz Azul es... ¿Pero ya tiene otro David Cono? No, ya. Ya, ya. Que yo no sé de dónde lo sacaron, ¿verdad? Digo, de dónde lo sacaron porque, supuestamente, Garcés no tiene el poder para hacer las maniobras que hizo. Por una larga historia que tiene que... Él no es socio cooperativo para hacer esas maniobras que tiene que ser socio cooperativo y tal. Pero bueno... ¿Te dejó satisfecho el resultado de ayer o te preocupa el accionar de las Chivas? Me preocupa, no, porque ya es algo que ya se viene viendo desde que comenzó el torneo hasta ayer. Me preocupa, sí, porque fue contra Chavos. Sus 20, ¿no entiendes? Hubiera sido contra el América. No me hubiera preocupado tanto. Es el América. Sí, pero titulares. O sea, todavía el América se dio el lujo de burlarse de las Chivas. ¿Pero por qué se burlaron? No burlaron. Pero no burlaron. Pónele a las SOS 20 y las Chivas con su equipo no le haces ni cosquillo. No, pues ya se va a ver en el Clásico de Liga. A ver qué. No, pues si traes un cuadro de titular. Bueno, pero ya es un Clásico y es otra otra otra. ¿Y ayer qué fue? Ha habido torneo. ¿Y ayer qué fue? Es amistoso. Es un Clásico. Sí, pero amistoso. Es un negocio, ayer fue un negocio. Si no ganan los amistosos, ¿tú crees que va a ganar a los de Liga? No, es diferente. ¿Ha habido torneos de Chivas? Ha estado... De que va a ser diferente le va a meter como 4 o 5. No, dime cuándo le ha metido 5 a América a Chivas recientemente. El año pasado. Dos, tres partidos, el de Copa. No, bueno, es un solo partido. Es un solo partido. Le recetó 5, 4, 4 en dos partidos. En menos de una semana. Tú ya estás sumando todos. No, en un partido. Aunque Chivas no le mete 5. No le mete 5. Pero en dos partidos le metió 5. Sí, pero en uno. Liga y Copa. No, pero en uno. 3-0 si te creo. No, no les bastó con el de Copa. Pues ándale, pues ahí se va al de Liga en su casa también. Sí, pero en un partido, dime. Que la meta 5 no le mete por muy mal que ande Chivas. Pero ¿para qué quiere? Si lo partidos puede ganar de 1-0. Por eso. Pero no es lo mismo que te metan 1-0 que te metan 5. O sea que si te meten 5 no pierdes el partido. Y si te meten 1-5. No, sí, pero pues 5 ya te están dando un baile. Y haces humillación. 1-0 pues ya 1-0. No fue nada. Mira, la más humillación es ver a América ahí arriba. Bueno, los que son Chivas. Los que están ahí arriba. En tercer lugar está, no está arriba. No, en la tabla del descenso y en la tabla de Liga. Lo miran desde allá arriba. Y los de la América se burlan de las Chivas. Porque está hasta allá abajo. Tanto el del torneo como el del descenso. Pues sí, pero es por ahora. ¿Es por ahora? 5 años, Miguel. No, por ahora. No, el 5 al 2000. Hace 2 años éramos campeones. Éramos campeones. Y ¿a poco alcanzó hasta arriba? Todo va dando vuelta. Un día en la América va a estar también. Sí, cuando esté grande va a dar vueltas. Lo que no da vueltas es el cruzazón. El cruzazón siempre ha quedado bien. Bueno, y... El partido de ahí fue a América Chivas. Chivas. Mira, hasta chilla el hombre. Celebra las barridas, ¿verdad? Celebra las barridas, no. Y, bueno, de pronto cambiando un poquito de tema, ¿cómo miró el partido de México con Estados Unidos? Ahorita vamos a ir después de la pausa. Listo. ¿Seguro? Seguro. Antes que me agarren aquí de la greña, la directora de aquí, de los controles, le voy a caer un jalón de greña que no tengo. Y que sí, me va a dejar de hablar. Vámonos a la pausa y regresamos. Impacto deportivo hace una breve pausa comercial. ¿Quieres trabajar en tu vecindario y ganar hasta 14 dólares por hora? La ciudad de Grand Rapids está contratando a personas como usted para asegurarse de que todos estén incluidos en el censo. Si estás buscando un trabajo divertido y flexible, llama al 616-456-3000. Solo 12 horas a la semana. Puedes ayudar a asegurarse de que todos estén contados. Llama hoy al 616-456-3000. Movies on Monroe. La principal serie de películas al aire libre en Grand Rapids regresa al Downtown este verano a partir del viernes 7 de junio. Y se llevará a cabo cada dos semanas hasta el 23 de agosto. Únese con nosotros en 555 Monroe Avenida para disfrutar de la diversión del verano. Los camiones de comida y las fantásticas películas. Varias películas se reproducirán con subtítulos en español. Incluido Spider-Man, Star Wars y más. Movies on Monroe es gratis y está abierto al público. Para ver la lista completa de películas, visite downtowngr.org. En Spectrum House Programa Fuente, brindamos exámenes de salud, clases de nutrición y programas de acondicionamiento físico. Además es gratis. Ahora en el corazón de la comunidad latina. 1357 Granville Avenue Southwest. Para hacer una cita, llame al 391-6199. Otra vez, 391-6199. Síganos en Facebook, SH Programa Fuente. Mejore su salud, mejore su vida. ¿Estás buscando una casa o quieres refinanciar tu casa? No dudes en llamar a Finance of America Mortgage con el equipo Eisenbart. Ellos cuentan con más de 18 años de experiencia. Te ofrecen tarifas competitivas, horario flexible y personal bilingüe a tu disposición. Finance of America está ubicado en 859A, calle 28 Sur Oeste de Wyoming. Llama al 616-606-2890. No olvides hacer tu cita. En Finance of America, brindan el mejor servicio porque les interesa tu bienestar. Comienza tu desafío de lectura de verano en la Biblioteca Pública de Grand Rapids. Del 27 de mayo al 2 de septiembre. Inscríbete y recoge tu bolsa de regalo para los participantes. Participar es muy fácil y gratis. Solo escoge tu equipo. Comprometete a leer determinado número de libros o minutos durante el verano y así ganas boletos de rifa leyendo libros. Asiste a la Biblioteca Principal en junio, julio y agosto. Para participar en los programas para niños, jóvenes y adolescentes. Para más información, llama 616-988-5400. Regresamos con más de Impacto Deportivo. Y bueno, ya estamos de regreso. Ya son las 8 con 2. Segunda hora del programa de Impacto Deportivo. Se está poniendo bueno. Se nos salvó la campana a Miguel Pobrecito. Está sudando el frío. Está sudando el pobre. Partido de América. América ya lo dejamos comentar. Si no, Miguel ya estaba a punto de la lágrima, a punto de llorar. Ya los ojos se le ponían así medio brillosos. Como se defiende el indefendido. Y lo bueno que eran ya un minuto para la hora. Y ya unos salapados o algo que si no. Bueno, Estados Unidos en casa recibió. ¿Puedo decir administrativamente? Recibió en casa a la selección de México. Pero le pasó por encima. No, y en el estadio había más hinchas de México. Bueno, Jesús, aquí México tiene su segunda casa. Yo pienso que en la primera casa antes de ir a jugar en México. En México. En la Azteca, sí, sí. Porque en México hay que ser realistas, ¿no? El poder económico para una persona es muy diferente a lo que es aquí en Estados Unidos. Con un día de trabajo te compras un boleto para entrar al estadio. Moderadamente, ¿no? Moderadamente. En México con un día de trabajo compras el boleto o comes. Sí. Perdón, ni comes. Ni comes. Ni comes, ni compras el boleto. O yo creo que el primero comes y el boleto yo creo que ya ni en tu sueño, ¿no? Porque para un juego de esos mínimo 500, 600 o 1000 pesos de parrilla. Sí, 500 fácil. De ahí parrilla. Y aquí pues pueden ir a comprar. Por eso no lo hacen aquí, no se creen que porque vamos a darle a un pedacito de México allá a nuestros paisanos a Estados Unidos. Oye, es que todos los equipos de Sudamérica, todos vienen a jugar aquí a Estados Unidos. ¿Cuánto le pagarán a un equipo de Sudamérica, usted que no sé si tiene ese dato, le pagarán a un equipo de Sudamérica por venir a jugar contra México y aquí a Estados Unidos? No sé exactamente, pero es mucho dinero. Más, muchísimo más de lo que ganaría en Sudamérica, en cualquier país de Sudamérica. Y fíjese que todos, bueno, a sección de Paraguay que está jugando en Asia, pero la mayoría jugaron aquí en Estados Unidos. Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, luego Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Bueno, antes de entrar al tema de México, estás mirando, qué triste la entrada del partido de la Argentina-Chile, ¿no? Creo que 10.000 personas, creo que acá en Estados Unidos tiene creo que 70.000 personas. Y fíjese que el de Colombia con Brasil sí estaban lleno. Y aquí también vamos a ser honestos, ¿no es lo mismo un colombiano que viaje hasta California que llegue a... A Miami. A Miami, no, a Florida. Claro. Es muy distinto. No, pero es solo, yo pienso que es solo... Que gráficamente... No, que están aquí ya en Miami. Pero luego hay más colombianos en Florida que en California. Sí, pero fíjese que siempre donde juega la selección Colombia en los Estados Unidos, que el año pasado jugó con Argentina, en Nueva York, en New Jersey, pues también se... Cuando es de local. Sí. Administrativamente de local, escoge esos dos ciudades, Nueva York o Miami, ¿no? Por la colonia, ¿no? Y en las ciudades que son más... No están colombianos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, México-Estados Unidos, o Estados Unidos-México, administrativamente, porque lo tengo en casa, ¿no? Estados Unidos. 3-0. Si pudo haber sido... Sí. Sí. 5 o 6 más. Tecatito Corona falló 2. ¿Qué más? ¿El Chucky Osano? No. No, Guardado tuvo una... Guardado tuvo una... Te paso cerquita. Voy a repetir. Tengo que haber sido un poquito más escandaloso el encuentro. Pulisic dice que deben de jugar con menos miedo contra México. ¿Y cuántos goles hizo Chucky? Uno. No, Chucky no hizo gol. ¿Ah, no hizo gol? No. Dio una asistencia, pero... Sí, perdón. Pero... Digo, lo dio este... Guti. Guti. Sí, Guti metió... El Chicharito. Y luego lo metió el... Antuna. Antuna. Gutiérrez y Antuna. Erick Gutiérrez y Antuna. No, yo le digo porque ahorita usted me decía de... Me decía de quién era mejor, si James o el Chucky Lozano, pero por eso le... ¿Lo dolió? No, 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 sino que ahora le decía cuántos goles hizo el Chucky. Bueno, por lo menos James no jugó esta vez con la selección Colombia porque está lesionado. Pero Chucky sí pudo jugar. ¿Escuchó las declaraciones del doctor de Colombia a lo que dijo de James, por cierto? Héctor Fabio Cruz. Por eso digo, ¿sí escuchó las declaraciones hacia en contra de James? No, no fue, digamos, que en contra de James. Sí, pero... Si un jugador llega lesionado, si no se cuida, usted va a lesionar. Sí. Entonces, ¿qué se pide, señor? Bueno, mejor hablemos de México-Estados Unidos. Bueno, sí, cierto, vámonos a México-Estados Unidos. Fíjese que, pues yo le decía ahorita de que nuevamente se repitió México-Estados Unidos. O sea, que se había jugado hacía tres meses y, bueno, los equipos europeos están en eliminatoria de la Eurocopa. Y, pues, toca que igual los equipos de Sudamérica están jugando entre ellos mismos. Brasil con Colombia, Argentina con Chile. Y, bueno, a la falta, por falta de, digamos, de estas selecciones, pues se tienen que jugar entre ellos. De los últimos cinco enfrentamientos entre Estados Unidos y México, México ganó tres. Empató uno y solo perdió uno. Marcó siete goles y recibió tres goles. No se recuerdo, creo que 30 años, que México no le ha ganado un partido amistoso a los Estados Unidos aquí en casa. ¿Estados Unidos? México-Estados Unidos. Partido amistoso. Amistoso. Sí, sí, sí. Bueno, sí, porque le acaba de ganar el de la, bueno, esa es Copa de Oro. Pero no, un partido amistoso no le ganaba, le hacía más de 20 años. México salió en la portería con Orozco, por el lado izquierdo Gallardo, Moreno, Reyes y Sánchez en la defensa. Por el lado derecho Rodríguez, Herrera y Guardado, en el centro Herrera y Guardado por el lado izquierdo. Y adelante jugó Corora, Chicharito y Álvaro. No, 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 no. Le tengo los, le tengo los cambios. Espérame tantito, espérame tantito. ¿Hace cuánto que Chicharito no marca un gol? Pues no la habían convocado. ¿Y hace cuánto que Jiménez marca un gol? No, Jiménez viene marcando casi en todos los partidos. Para ti, ¿quién es el centro delantero titular de México? Si lo pusieran en una competencia oficial, ahorita mismo, lo que yo te estaba diciendo es que Chicharito vuelve a una convocatoria y Chicharito... Bueno, pero es contra Estados Unidos. Y se te infla el pecho. No, no. Es de la chiva. Bueno, es de la chiva, es el máximo anotador de la historia de la selección de México. Nada más. Le tengo los cambios. Fíjense que Irving Lozano no fue titular. Salió Jesús Corona y entró Irving Lozano. También salió Antuna y entró... No, entró Antuna y salió Roberto Alvarado. Entró Eric Gutiérrez, que fue el otro que marcó el gol, y salió Andrés Guardado. El Chicharito le dio paso a Alexis Vega. Y ya finalmente, Carlos Rodríguez le dio paso a Orbelín Pineda. Ok. ¿Por qué Lozano no es titular de la selección mexicana? Lozano contra Argentina. Lozano contra Argentina. Al igual Jiménez va a ser titular con Argentina. Lo que pasa es que quiso ver a los jugadores que no pudieron estar en la Copa O. La mayoría de los jugadores que enfrentaron a los Estados Unidos no estuvieron en la Copa O. Prácticamente todos los europeos que están ahí. Desde... Herrera. Herrera. Chicharito, Corona. Que Corona, por cierto, lo tenía la confedadora, este... El Tata Martín, no era por lo que le había hecho. Y... Y dio partidazo, eh. Corona dio un partidazo. Fue el más destacado del partido. Había dicho, si no le pongo las pilas. Aquí me vienen comiendo el mandado, eh. Porque atrás de Corona hay más. Sí. Ahora, México trae un buen equipo ahorita. Hablando, eh... Tanto los europeos están en buen momento. Como los jugadores que están en México también están en buen momento. Entonces, para mí, aparte de lo que pasó en el partido, que México le pasa por encima a Estados Unidos, la verdad, el accionar o el funcionamiento está en Estados Unidos. O Perry, o sea. ¿Qué pasó? No lo sé. Ahora. Dijo Jorge hace un rato. No, empezando el programa. Es verdad. Estados Unidos está en un proceso. En un proceso de cambio. Ojalá. Y este proceso. Cuatro o cinco años, un ejemplo. Resurda bien. Y entonces vamos a ver. Suceder. Ah, sí, sí, sí. Que no sé si que nos apeguen en el ranch. Como en su momento pasó, ¿no? Y tiene que, porque si no están desperdiciando a Pulisic. Qué trabajo, ¿eh? Él solo. Él solo era el que creaba las jugadas por Estados Unidos. O sea, le faltaba a alguien que lo acompañara. Pero Pulisic dos, tres veces y fue guardado sentado. O sea. Es muy bueno el muchacho. Muy bueno el muchacho, pero le hace falta alguien ahí, arriba. ¿Con quién le suelta el balón? ¿Quién le suelta el balón? ¿Quién le suelta el balón? ¿No es que usted dice que le va, le da miedo jugar contra Estados Unidos, México? O sea, a lo mejor no habla por él. ¿Estados Unidos, México? Por algunos compañeros. Por algunos compañeros. Pero él, para mí, jugadorazo. Pulisic. Jugadorazo. ¿Te convence el Tata cómo está trabajando la selección? Sí, invito. Tengo que hacer una pregunta. ¿Para qué me va a hacer? A ver, dime. Me van a brincar. Ya cerramos las chivas, ¿eh? No. ¿Por qué? ¿Qué dicen? No, no, no. No han dicho nada. Ah, ok, ok. Sé por dónde viene. Ya sé. Es la minchucha. Osorio. ¿Qué ha hecho mejor hasta el momento? ¿Te convence más el trabajo del Tata o el trabajo que hizo Osorio? No, el del Tata. Pero, pero, yo pienso que todavía no se puede comparar. ¿Por qué no? Porque es que Osorio, el Tata lleva cinco partidos. Llevará. Pero Osorio... 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 Y el Tata, con unos meses de trabajo, la ganó. Y Osorio fue al Mundial. Bueno, México siempre va al Mundial, pero... Con Osorio, México... Osorio lo eliminó Jamaica. Osorio hizo la mejor eliminatoria al Mundial de México en su historia. Ese, ese, tiene el Tata. Sí. Y le ganó a Alemania en el Mundial. México le ganó a Francia. No, pero Alemania, que venía a ser el campeón mundial. El peor alemane de la historia. Pero le ganó. En ese momento, venía a ser... El peor alemane de la historia. Era el... No calvicó, no piacificó. No, pero es que... No, pero es que... Es muy diferente, de pronto, el... Si México lo hubiese ganado el último partido a un Alemania ya eliminado. Pero a México le ganó a la Alemania que venía de ser campeón mundial el primer partido. Pero a ver, ¿cómo llegó Alemania al Mundial? Hay que ser honestos. Pero estamos hablando... Yo pienso que... Comparando entrenadores, ¿no? Sistemas. Sistemas. ¿Quién te convence más? A mí. A Tata. Por mucho. A Osorio solamente le faltó poner a Memo Chávez en el delantero. Bueno, ese es su estilo de... Las rotaciones... Jorge, yo entiendo. Yo entiendo, ¿no? Pero... Pero... Osorio, en verdad, le da como para decir... Este defensa central lo voy a poner de extremo. No, fíjese que él ahorita es técnico del Atlético Nacional. Y pues está haciendo lo mismo. O sea, muchos cambios, rotaciones... Pero en un club es muy distinto a una selección mexicana. Si tú llamas a la selección mexicana a 23 jugadores es porque tú conoces, a cada jugador en su posición. En la posición en la que mejor se desempeña. ¿No es cierto? Por eso es una selección. Estás agarrando lo mejor que tienes disponible. No me vas a decir que... Si aquí mi amigo Miguel juega de delantero, lo voy a poner en el centro de defensa central. No, o sea, no. O sea, yo no le veo... Tienes a... Si sabes que... Mira, un ejemplo. Bueno, Diego Reyes es... No da una en cualquier lado que lo pongas. Pero en la defensa central lo manda en medio contención, lo manda por extremo, lo manda por... De lateral. Bueno, él habla mucho de los jugadores polivalentes. Pero vamos a ser honestos. No todos los jugadores tienen las mismas condiciones. Bueno, sí. Si tú dices, para el siguiente partido, voy a hacer una rotación. Yo te entiendo que vas a hacer una rotación, pero vas a hacer una rotación de jugadores por su misma posición. No una rotación, no una rotación de decir, pues ya me inventé que aquí Guardado juega de... ¿Lateral? De lateral, por de izquierda, y lo voy a mandar acá de centro delantero. Yo pienso que hay que esperar. Hay que esperar las eliminatorias, a ver cómo le va al Tata Martino en el Mundial. Y fíjese, antes del Mundial decían que ese era el grupo de la muerte, el de México con Suecia, Alemania y Corea del Sur. Y muy pocos, pues, las apuestas, Alemania y Suecia. Y miremos que México clasificó por encima de Suecia, por encima de Alemania, por debajo de Suecia, que Suecia fue primero. Y entonces, bueno, al final Brasil lo elimina a México. Y hace mucho rato que México está buscando el quinto partido en el Mundial y pues no lo ha podido lograr. Entonces yo creo que hay que esperar. Las eliminatorias no son, digamos, que un termómetro, porque por lo general siempre México va a clasificar. Entonces esperemos a ver cómo le va al Tata en el Mundial y si logra ese quinto partido que tanto añoran ustedes los mexicanos. Una pregunta, ¿Osele qué ganó con la selección en contra? ¿Qué ganó? La goleada de Chile. 7 a 0. Se la sacó de la chistera. Y aparte la goleada que le pegó a Alemania, la SU-23 de Alemania en las confederaciones en Rusia, ¿eh? También. No se me olvida tampoco. Ah, el 4 a 0. Sí. Se comió 11. Sí. En dos partidos. Por acá le dice Mario Alcarza, saludos. Yo soy el hijo de Jorge. Manuel un saludo. Bueno, salude a mi hijo Mario y a toda la familia que está escuchando. Y hasta Colombia también. Ah, en Colombia también, claro. Oigan, por ahí dicen que no se escucha muy bien. No, ya, ya arreglamos el tema. Un saludo para don Héctor Sendejas que estaremos trabajando con él en Chicago precisamente el 29 de este mes. Estaremos transmitiendo los finales de la Liga. De la Liga Jalisco también, allá en la Ciudad de los Vientos. Así que a prepararnos chavos, a prepararnos porque es mucho trabajo que haría. Ahora, Argentina-México. O México-Argentina. Ya dijo el entrenador escolar y que va a mandar un equipo alterno. Argentina hace rato anda mal. Bien mal. Es que desde que está Messi no ha ganado nada tampoco. ¿Cómo es que Argentina desde el... Bueno, desde la final que le ganó a México en el 93 no ha ganado más la relación? En la Copa América, pues ya era el patito feo de... Era el cruce azul en la final porque le ganaba a Brasil. 2004-2007. Bueno, por ahí ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero a nivel mayor no ha ganado nada. En los veintitantos años no ha ganado nada. Nada. Y con Messi, ¿eh? Y en su mejor momento. Bueno, por ahí fue subcampeón. Pero del subcampeón nadie se acuerda. Bueno, pues el subcampeón ahí está en cruzación lo ha perdido como 10 finales. Nadie se acuerda. No, eso sí nos acordamos, ¿cómo no? Sí, por bullying. Fíjese que... Ahora, ¿a quién le sirve más este partido? ¿A Argentina o a México? Yo pienso que a los dos. ¿Por qué a los dos? A ver, Argentina se está preparando para las eliminatorias que empiezan el año entrante en marzo. Y también es una prueba para ver cómo juega Argentina sin Messi. ¿Pero cómo te pasa el mensaje que te dice el entrenador que vas a mandar el equipo alterno? Lo que pasa es que en Argentina muchos dicen que Argentina no tiene ni técnico. Muchos no le creen a Scolari. Y simplemente están esperando porque a final de este año se vence el contrato de ese técnico y piensan, pues, de pronto traer un nuevo técnico. Por eso pienso que le va a servir a Argentina. ¿Por qué le sirve a México? Ya después de esto, en la próxima fecha FIFA, México empieza su andadura en la Copa de Naciones, en la Liga de Naciones. Es un chiste lo de la Liga de Naciones, la Copa de Naciones, no sé cómo le pusieron, porque la verdad es... Yo entiendo que ahora que Guatemala está en el tercer nivel, o que México está en el primer nivel, o que el primer, el segundo y el tercer nivel, algo así. Yo pregunto, ¿por qué no hacen una Copa, pero por todo el continente americano? Para que ahora sí se llame Copa América, ¿no? Es una... eso de Copa América, es Copa Sudamericana. No me sale con cualquier Copa América porque no incluyes a Canadá, hasta la Patagonia allá, Argentina, ¿eh? Bueno, sí. Patagonia no hay que decir que te patone, para allá en la parte del sur, la parte más fría. Ahora, yo pienso que sería bonito, ¿no? Pero para calificar, ya lo habían hecho, ya lo hicieron, lo estaban intentando hacer, pero tú sabes el dinero, sé qué manda y no puede... no podía... Claro. ...hacer algunos negocios, ¿no? Por los derechos de transmisión, por lo que sea. Yo pregunto ahora, ¿no sería bonito ver todas las selecciones de América? De América, de América, de América el continente, ¿no? América, Sudamérica. Los cuatro mejores de... Seis mejores de Sudamérica, de... de Norteamérica, y los diez... De Conmebol. De Conmebol. Estamos hablando de qué, los que más se le han ganado, ¿no? México. Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Jamaica, por ahí, Panamá o Trinidad y Tobago. Pero fíjese que en las últimas Copas América que fue México, pues no llevó su equipo titular. Entonces, de pronto es una de las razones por la que la Conmebol se decide, pues, no invitar más a México. Fíjese que en esta última Copa América no fueron los equipos de Centro y Norteamérica. Pues, Sudamérica invitó a Qatar y Japón por equipos de Asia. ¿Por qué? Pues también, por lo que usted mismo decía, el dinero. Ya, y pues, fíjese que... Son dinero. ¿Por qué? Porque Qatar... Va a ser el mundial en Qatar. Va a ser el mundial en Qatar. No hay billetes. Y Japón, por el... Usted sabe que los carros más comerciales en Sudamérica son carros japoneses. No digo marcas porque me van a correr de aquí. Sí, pero yo escuché que México nuevamente está pidiéndole a la Conmebol para entrar a competir. Tanto en la Copa América como en la... como en los torneos de Copa Libertadores. Perdón, ¿México está pidiendo participar o está moviendo a intentar que México vaya a la Copa? No está... Pues, yo pienso que a ambos. Es que, volvemos al mismo tema. O sea, a ambos le conviene. Tanto a Sudamérica como a México y... ¿Tampoco no le conviene abajo a Sudamérica ver cuántos millones me va a dejar el que vengan para acá? Pero deportivamente también. ¿Usted cree que deportivamente le interesa a México ir a... Yo pienso que sí. No les importa. Sí. No les importa. ¿Sabe por qué no les importa? Porque si les importara, el desarrollo futbolístico de la selección mexicana fuera otro. Y bueno, ¿y por qué México en esta fecha FIFA no buscó jugar de pronto con otro equipo? No sé, de Centroamérica y buscó jugar con Argentina. Entonces, yo pienso que sí, deportivamente le conviene. El partido de Estados Unidos que se celebra aquí era para facturar todos los favores que les hace aquí la U.S. Soccer a México de facturar tanto dinero. Así. México tiene patrocinadores aquí en Estados Unidos y en México. Es la única selección que puede decir, se puede dar el lujo de decir, yo juego en casa, tanto en Estados Unidos como en México, como en el país. Para venir a jugar acá tiene que pedirle permiso a la U.S. Soccer. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y cuál es el favor? ¿Cómo le va a pagar? Realizando un partido amistoso y que la taquilla que genera ese partido amistoso... ¿Qué es el paraíso? Exactamente. Fíjese. Si no se me va a dar cuenta, cada año Estados Unidos juega un partido amistoso de local contra México. ¿Para qué? Para que te den el favor de ellas, señores. Y a ver... Bueno. Ahora, Jorge. ¿Tú crees que realmente a un equipo mexicano le va a costear hacer un viaje de 15, 16 horas e ir hasta Sudamérica? Pues sí. Es más el desgaste y todo. Correcto. Ese también fue uno de los detalles. No, no, no. Están lejísimos. Por ejemplo, pero entonces tú como aficionado... ¿Cómo aficionado? No, sí como aficionado. ¿Te gusta el fútbol, no? O sea, tú quieres que... Me gusta, sí. Espérame. A futuro... Que la selección llegara un poquito más... A un nivel superior. Necesitas que tus jugadores se vayan a jugar a Sudamérica. O sea... A ver, vamos a hacer esto. ¿Desde hace cuánto... Desde hace cuánto que el... Que México dejó de participar en la Copa Libertadores? 2015. Cuando Tigres perdió la final con River. Correcto. Hace cuatro años. Ahora dime tú... ¿Qué jugadores se han ido a Europa sin tener la vitrina de la Copa Libertadores? No, pues los últimos, muchos. ¿Cuántos? Chucky, Edson. ¿Cuántos? Jiménez. ¿Y a poco participaron en la Copa Libertadores? No, no parece. Entonces, entonces no quieres, no es, no concuerdas lo que me dices y decir, ah, es que es una vitrina o que dan más fogueo, que es mentira, o sea, al final de cuentas los equipos mexicanos han vendido a los jugadores incluso hasta más caros a Europa sin tener que haber ido a la Copa Libertadores. Pero lo que dice... Lainez, Jiménez, Chucky, Gutiérrez, ¿qué más? Salcedo en su momento, ¿qué más? Entonces, sus jugadores, sin tener que haber ido a jugar la Copa Libertadores, se los van a Europa. Pero pienso que sube el nivel, le sube el nivel a México cuando enfrenta a estos equipos. O sea, no es lo mismo enfrentar al Pérez Celedón por decir algo que enfrentar a River Play, o a Oca Junior, o a Palmeira, o a... Los equipos mexicanos, lo que les importa es facturar, porque ni puedo decir que al futbolista mexicano le sirve como fogueo, porque si ustedes mismos dijeron que Pachuca en el 2007 ganó a la Sudamericana con ocho jugadores extranjeros, ¿cómo vas a decir que le va a servir al futbolista mexicano? No, pero siempre, México siempre ha tenido muchos jugadores extranjeros. Bueno, volviendo al partido Argentina-México, fíjese que México en los últimos cinco partidos no le ha ganado a Argentina. En el Mundial del 2006 perdió 2-1, perdió en el Mundial del 2010-3-1, y en tres partidos amistosos, uno empató 2-2, y los otros dos perdió 2-0. México no le gana a Argentina desde la Copa América del 2004, con el gol de Ramón Morales, desde el 2004. ¿Señora le gana? ¿Será? No lo duda. ¿Tiene las probables alineaciones? No, todavía no, pero ya es una idea, Ochoa, Ochoa, vuelve Ochoa, y va a titular Jiménez, Guardado, Guardado ya no está, ya se fue. Oiga, y qué curioso, usted acaba, usted dijo hace un ratito que el señor Tata Martino estaba probando jugadores que no estuvieron en la Copa de Oro, y cuando Osorio hacía eso, ustedes decían que era rotación y no estaban de acuerdo. Hay una diferencia en que los jugadores no asistieron a la Copa Oro por motivos personales y por lesión, y por otros por indisciplina, a que los haya convocado y rotado. Si me va a entender, no es lo mismo, ¿por qué? Porque en el proceso de lo que fue en el torneo de la Copa Oro, Tata jugó con lo que tenía, y yo no vi una rotación tan diferente como lo hacía Osorio. Así de cambio, ahorita los convocó, pero puso a jugar a los jugadores que él no había visto jugar desde que él llegó, porque él no había estado Chicharito, no había estado Tecatito, no había estado Moreno, no había estado, ¿quién más? Herrera, y todos sus jugadores no habían estado. O sea, no me puedo decir que es una rotación, porque esos, en apariencia, son los que venían siendo el cuadro base con Osorio. Pero él jugó con un equipo diferente al que enfrentó a Estados Unidos. No, y Argentina viene, viene porque fíjese que no le fue bien en la Copa América, quedó de tercero, y empató, empató nuevamente con Chile en el partido del jueves. Entonces, digamos que Argentina viene con mucha necesidad a enfrentar a México. Ay, aparte, pues, el milloncito de dólares que se va a llevar, no le cae mal, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, a la pausa, regresamos con los resultados de la Liga Hispana, que ya los tengo. ¿Eh? ¿Qué veas? Qué bueno. Por acá, ¿qué nos dicen? No, está bien. ¡Vámonos! Impacto Deportivo hace una breve pausa comercial. Comienza tu desafío de lectura de verano en la Biblioteca Pública de Grand Rapids, del 27 de mayo al 2 de septiembre. Inscríbete y recoge tu bolsa de regalo para los participantes. Participar es muy fácil y gratis. Solo escoge tu equipo. Comprometete a leer determinado número de libros o minutos durante el verano y así ganas boletos de rifa leyendo libros. Asiste a la Biblioteca Principal en junio, julio y agosto para participar en los programas para niños, jóvenes y adolescentes. Para más información, llama 616-988-5400. ¿Quieres trabajar en tu vecindario y ganar hasta 14 dólares por hora? La ciudad de Grand Rapids está contratando a personas como usted para asegurarse de que todos estén incluidos en el censo. Si estás buscando un trabajo divertido y flexible, llama al 616-456-3000. Solo 12 horas a la semana. Puedes ayudar a asegurarse de que todos estén contados. Llama hoy al 616-456-3000. Lideraz y Cénero West Michigan te ofrece clases de inglés tres veces a la semana por 11 semanas. También ofrece tutoría uno a uno, programa de seis meses. Se reúnen una vez a la semana. Tú y tu tutor deciden el día, la hora y el lugar que funcione para los dos. Para programar una orientación o para alguna pregunta, llama al Lideraz y Cénero West Michigan al 616-459-5151. StyleStone Design. Dale a tu cocina un toque especial y la imagen que tu hogar se merece. En StyleStone Design cuentan con una extensa variedad de piedras finas. Los mejores diseños, además, te ayudan a escoger los colores y diseño que más te conviene. StyleStone Design también ofrece los precios más bajos en toda el área. Llama hoy mismo para un estimado gratis. 616-202-4212. Ahora ya lo sabes. Tu cocina puede lucir como tú lo deseas y a un costo verdaderamente increíble. Pero espera, aún hay más. Si mencionas que te enteraste a través de Radio La Mejor GR, recibirás otro descuento más. ¿Qué esperas? Llama ya. 616-202-4212. StyleStone Design. Más que decorar tu cocina, le dan vida a tu hogar. En el Spectrum Health Programa Fuente, brindamos exámenes de salud, clases de nutrición y programas de acondicionamiento físico. Además, es gratis. Ahora en el corazón de la comunidad latina. 1357 Granville Avenue Southwest. Para hacer una cita, llame al 391-6199. Otra vez, 391-6199. Síganos en Facebook, SH Programa Fuente. Mejore su salud, mejore su vida. Comienza tu desafío de lectura de verano en la Biblioteca Pública de Grand Rapids. Del 27 de mayo al 2 de septiembre. Inscríbete y recoge tu bolsa de regalo para los participantes. Participar es muy fácil y gratis. Solo escoge tu equipo. Comprometete a leer determinado número de libros o minutos durante el verano y así ganas boletos de rifa leyendo libros. Asiste a la Biblioteca Principal en junio, julio y agosto. Para participar en los programas para niños, jóvenes y adolescentes. Para más información, llama 616-988-5400. ¿Estás buscando una casa o quieres refinanciar tu casa? No dudes en llamar a Finance of America Mortgage con el equipo Eisenbarth. Ellos cuentan con más de 18 años de experiencia. Te ofrecen tarifas competitivas, horario flexible y personal bilingüe a tu disposición. Finance of America está ubicado en 859A, calle 28 Sur Oeste de Wyoming. Llama al 616-606-2890. No olvides hacer tu cita. En Finance of America brindan el mejor servicio porque les interesa tu bienestar. Regresamos con más de Impacto Deportivo. Y bueno, ya estamos de regreso. Este es el último segmento 8 contra 38. Y contando. Ya Miguel y Jorge ya si quieren ir porque dicen que ya está muy duro el ambiente. Ya se arrepintieron de venir. Saludos a Rafa Lemo. Rafa, ¿cómo te fue allá en el partido? Ah, platícanos. Cuéntanos a ver cómo te fue por allá. Y Kenny. Muy bueno. Con los jóvenes en la América le pegó, no puedo decir que un baile, pero sí le pegó un susto a las chivas. Y eso con su cuadro de lujo. Ya no hablo más porque unos que casi quieren llorar y otros que ya mejor dicen no, no es para el siguiente. Bueno, el fin de semana se llevaron a cabo los partidos de la Liga La Raza. Y también los partidos de ida, de semifinales de lo que fue la Liga Hispana. Miguel, ¿quién jugó la final de la Liga La Raza? Tú estuviste presente porque te tocó jugar. La final fue... ¿Cachorros? No, Galácticos contra Tacos el Cuñado. Tacos el Cuñado. Bueno, arriba, vámonos. Empezó un penalti a favor de Galácticos. ¿Dudoso por qué? Porque a mi punto de vista no es por ser del equipo mundial, no era penalti. Pero si fue penalti, ¿lo marcó el árbitro? No, lo marcó el abanderado. ¿El línea? El línea, el central no lo marcó. El central lo marcó ya hasta que el línea... ¿Pero fue penal? Desde mi punto de vista, no. ¿Pero marcó el árbitro? Lo marcó. Se cobró, lo metió. ¿Pero es penal entonces? Sí, pero estuvo un poquito complicada la jugada porque fue error de la defensa de nosotros al principio y de ahí se originó el penalti. ¿Tú jugabas? No, estaba fuera. Estaba viendo el primer... Ajá. Entonces, después nos metieron otro gol, el 2-0 y nos fuimos así. Después un penalti, una mano en el área contraria y 2-1 el marcador. Faltando... Ajá, favor galácticos. ¿Dónde estabas tú? No. Estaba con el cuñado donde dijo. Después es... 2-0. 2-1. No, pues como si el que dijiste otra vez... Ajá, 2-1. Entonces, para empatar faltando 10 minutos, empatamos el partido. 2-2, ¿no? Y ya estábamos pensando en irnos a los penaltis. Y como faltando dos minutos en una jugada, en un tiro libre, en un centro, entran y nos rematan en un área chica y 3-2 y pues eh, se acabó el partido. Y ganó Galácticos 3-2. Al final de la Liga La Raza. ¿Y tú le hiciste la culpa a la Raza? No, no, no. ¿Entonces? No. No, pues los goles metieron ellos. Porque... No, 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 para nada. Bueno, entonces, ¿quierda en la final? Ajá. ¿Y la cruzazolea en gacho? La cruzazoleamos. ¿Así? No, no tan gacho, pero sí tuvimos para meter. Tuvimos oportunidades claras para ganar. ¿Goles que no metes? Goles que te hacen. Desde el primer tiempo ya. ¿Por qué me entendieron que son los grupos, no? Sí, son dos grupos. Nosotros vamos en el grupo 1. ¿Y el otro grupo en la final no lo sabes? No, no sé la información de eso. Bueno, en el partido de la Liga Hispana, los partidos de ida estuvieron apretados en lo que son del equipo de la Liga de la Primera División, que aquí les dicen así. Guatemala le ganó 1 por 0 al Valle y San Pancho 1 por 1 contra Colombia-Mex. En el partido de ida, en los partidos de ida de la Segunda División, Michigan Boy empató con Chenabaju 1 por 1 y Honduras prácticamente está en la final. Le metió 4 por 1 al centro de ida de la Segunda División. En la Primera División no hay nada para nadie. Te puedo decir porque mirando los equipos, el Valle le puede dar un susto a Guatemala en el devuelto. Y Colombia-Mex contra San Pancho va a estar bueno. Bueno, va a estar bueno el agarrón porque son dos equipos plagados de jóvenes. Plagados de muchachos que ya han jugado clubes, universidades, entonces... Y te puedo decir que yo me iré a jugar a San Pancho la semana pasada, no este fin de semana, el antepasado. Le pegó un baile a Morelos. Y a Morelos está hablando que también es un equipo plagado de jóvenes, en su mayoría... Universitarios. 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 Americanos, ¿no? Anglosajón. Para no decir americano, porque no... No... También encima. Pero... Le metió 5. Y te digo, los dos equipos de tanto Colombia-Mex con... Con... Con San Pancho traen... En su mayoría son hispanos. Todos los... Todos los... Todos los dos equipos. Ahora... El de vuelta... Yo no sé dónde lo jugaron. Si lo jugaron en el Clemente... Te puedo decir que... Si lo van a jugar en el... 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 Por el problema de que el campo realmente ya no se presta ni... Ajá. Para jugar. La verdad, hay que ser honestos. Y con la... Y con la... Calidad de fútbol que traen los dos equipos... Va a ser... Un problema grande. Si, si, si. Si se van... Si se van así a este marcador, pasa a San Pancho. Por la posición de tabla. Ajá. Pero me gustaría verlos en un campo... Donde puede... Si, donde se desempeña. Donde los dos equipos pueden desarrollarse y no sea fútbol. Ajá. Y le digo, chavos, chavos, jóvenes... Diecisiete, dieciocho, veinte, veinticinco años. Son dos equipos... Buenos en términos generales. Eh... Guatemala contra el Valle también va a estar bueno. ¿No? Eh... No tengo entendido dónde fueron, pero hasta aquí... Eh... No me dan el dato, solamente me dieron dos. ¿Verdad? Por ahí... Y todos son el fin de semana. Todos son el fin de semana. Y... La mejor PR, Impacto Deportivo, va a estar ahí... El fin de semana. Vamos a andar ahí... Cubriendo, haciendo unos... Unos enlaces. El... La final... Se va a jugar un partido. Y de igualdad. Ok. Eh... Pero bueno... Eh... Vamos a ver qué se puede hacer. Me reservo... Híjole... Es que sí... Los de la primera división están... Uno... Uno... Uno por cero un partido y el otro uno por uno. Está... Nada para nadie. Porque Guatemala, aunque tiene ventaja... Por la posición de tabla y va con un... Con un gol arriba... El Valle trae también buen equipo. Y le voy a dar la vuelta. Ajá. ¿Por quién vas? ¿O te reservas tu... Pronóstico? No, no me hagas escrito. Bueno, si tuvieras que escoger alguno de los dos... Los dos finalistas. Por muy poco. Me gustaría que fuera la final Guatemala-Santancha. ¿Te gustaría? Me gustaría. Eh... Y en todo caso, me hubiera gustado más la final... Colombia-Mexico-Santancha en la final. ¿Fue la final adelantada? Sí, la verdad, sí. Fue la final adelantada. Lo que muchos no quieren. A veces... Ajá. Suele pasar. Y... Y créeme que... Me hubiera gustado ver a San Pancho en la final. ¿Colombia-Mexico-Santancha es... Un equipo de colombianos? No, no. No, es que... Me dicen acá. Que pasaban más comerciales que ESPN. No sé qué pasó Rafa. No. Que ya ni existe ESPN Radio. Ya se acabó. Este... Lo que pasa es que... Hace mucho... Años atrás... O años atrás... Estuvo... lo conformaron este equipo lo conformaron mexicanos y colombianos por eso es que lo que se va a hacer pero ya ahorita de colombianos creo que ya nos trae un año así, así se quedó y así ya pero si vamos a trabajar el el fin de semana vamos a ir a hacer algunas coberturas ahí de los partidos de semifinales, a ver quién llega a la semifinal va a estar ya aburrido esos partidos vamos a decir que se pone bueno el ambiente la gente se entrega porra, se aficiona de ambos lados a mi me tocó ver parte del colombianos con San Pancho, el domingo y fuerte peleado, rápido si, si, si dos equipos jóvenes donde se pueden se pueden llevar el marcador el triunfo cualquiera de los dos y va a estar bueno el partido de vuelta que es el próximo domingo que nos va a hacer domingo va a estar buena las originales y a ver esperamos ahí estar como digo, vamos a estar cubriendo algunas partidas si es posible si es posible pero vamos a hacerlo todo lo malamente posible pasar ahí estoy tratando de comunicar con Dixon a ver si Dixon me toma la llamada y si luego hay estado de vacaciones hermano no me molestes me va a dejar colgado en la lámpara como en otras ocasiones pero bueno entonces ya la liga de la raza terminó sus actividades ya, ya, ya no sé si es la primera vez que juego en la liga de la raza ¿y jugaste en la final o te quedaste en la final? no, me quedé afuera no, no jugaste no jugaste no jugaste es de porra fui de porra pero aún así no, no jugaste no jugaste no participaste no, participé toda la temporada ¿y de qué? no, es que es lo mismo fíjate van toda la temporada y cuando es la final ¿en serio? o sea ¿cómo vas a participar toda la temporada y no jugar la final? no, pues ahí no me toca a mí ¿cómo que no se toca? no, pues no ya los que traen el equipo son los que deciden no, pero pues sí está bien no, está bien así es siempre no, no, no no digo nada no digo nombres no digo nombres sí ¿seguro? ¿por qué te dolió perder más la final? no, pues hasta como que sentí menos hasta acabo ni jugué te quitaste la playera rápida ¿qué? acabo ni jugué te quitaste la playera rápida y dije no, pues yo no perdí total bueno entonces deportivamente no perdiste la final sí, pero no participé ¿qué vas a ver? le tengo daticos partidos importantes de mañana si de pronto bueno por la eliminatoria la Eurocopa mañana juega Inglaterra Kosovo pues Inglaterra debe sobreponerse Montenegro República Checa Lituania Portugal Cristiano Ronaldo Luxemburgo Serbia Francia Andorra y los partidos amistosos digamos que por esta área va a jugar Argentina México Colombia va a jugar contra Perú también tenemos Ecuador Bolivia Estados Unidos Uruguay van a jugar partidos amistosos ya decíamos Colombia Venezuela Honduras Chile Argentina México que ya lo reseñamos Brasil Perú se repite la final de la Copa América Brasil Perú o de la Copa Suramericana como decía Chucho y por la CONCACAF la Liga de Naciones Liga A en el grupo de Haití Curacao en la Liga de Naciones la Liga A el grupo A Cuba Canadá vamos a ir a una llamada que tenemos en línea aquí tenemos en la línea de impacto deportivo de la Falker buenas tardes hola 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 hey Rafa como estas muy bien gracias oye sé que están por ahí ya quizás cerca de Terea Codamas tenía mucho de no hablables y te olvida de los pobres rapidito te quería contentar dijiste que tenía una opinión acerca del partido de ayer te estaba despidiendo pero va a ser muy largo nada más te quería comentar rápido a tus compañeros y a la gente que los escucha lo bueno lo malo y lo feo del día de ayer del partido de la América activa en el solo que necesitado para mí lo bueno fue la respuesta de la afición de ambos equipos que a pesar de que la América tenía muchas vagas por seleccionados y lesionados la gente que no cita en el fondo y también la afición activa para la crisis que pasa activa tenía de perder en Copa EBX contra el por el camino último lugar de la división de la primera atento y más que 60 mil personas asistieron al estadio para mí eso es fantástico para mí fue lo bueno lo malo para mí es el partido el nivel de partido fue muy luchado muy peleado en medio campo el tiempo se trató de ensuciar el partido obviamente sabíamos que no se ha comprado mucho como para vestirle activa y bueno trató de ensuciar de ensuciar el partido muchas faltas muy probados muy cortados muchas faltas le puso una obra de contención que ensuciaba el cánico de encuentros pero es válido ¿no? y lo bueno Chicho para mí es el comportamiento no en términos generales lo podemos generalizar pero cierto en cierto sector especial hubo broncas hubo celeras gente de Chivas arrojando objetos a la barra de la América que estaban atrás de una de las porterías gente de la América haciendo lo mismo a las barras de efectivas pleitos en algunas esquinas en algunas perras espectarios y eso es lo de lo penoso lo pregonzoso y lo malo del día de ayer sí precisamente de eso que estábamos hablando y para mí algo rescatable también Rafa hablando de lo que añadiendo a tu comentario toda la cámara de jóvenes que jugó ayer por parte de la América hay que ser honestos jugaba más cantera de la América que de Chivas ayer sí es cierto y yo le decía como obligado ¿no? sí como te dije es válido lo que hizo el Pío Ferreira sabiendo que no traía un equipo competitivo hablando en términos de su equipo su cuadro titulado por lesiones llamados de selección y todo pero para mí algo bueno fue que le dio la oportunidad a estos jóvenes y a pesar de haber bueno yo no sé si la Chivas era su equipo titular pero es lo más que tiene ¿verdad? para mí decir ok ese trabajo el que hizo la América ayer poniendo o el Pío Ferreira dándole la confianza a los jóvenes obvio no tenía más no le quedaba más más que ponerse ese cuadro pues prácticamente sub-20 haciendo a un lado lo que es por Aguilar Jiménez y Alvarado ¿no? sí pero no es una oportunidad legítima bueno no es no 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 claro no 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 que soy americanista pero pero no me tengo de las situaciones para hablar bien de la América y de Tiojo no es una oportunidad legítima fue más por necesidad porque no tenía los leccionados de diferentes que aporta diferentes países de América y luego las bajas por lesión ¿no? a pesar de que Giovanni de que de que Benedetti ya están para jugar no quieren arriesgarlo y bueno lo pegan en la Ciudad de América ni siquiera en el viaje entonces por necesidad pero sí obviamente es agradable ver a jóvenes nuevos ¿no? y caramba bueno digo pues no le gana a estas sub-20 pues allá si en América en América en América en América con la sub-17 ¿no? a ver si Chivas le puede hacer algo oye ¿qué te iba a decir? entonces yo pregunto ¿quién estaba obligado ayer a a brindar un mejor espectáculo? Chivas que traía su cuadro titular o América que iba con la sub-20 no definitivamente Chivas era el obligado en América este este es que empate a los chavos le sale a victoria ¿no? no te dé contra un Chivas pero más allá de que pase por una crisis futbolista institucional también pues no le da para ganarle este grupo de jóvenes y para mí el obligado de Chivas ¿no? porque es un cuadro de primera división contra una sub-20 prácticamente incluso al iniciar la segunda mitad ni siquiera Aguilera sale al terreno del juego ¿no? nomás salió la versión la réplica de Ochoa ¿no? oye pero sí reprobable lo que pasó con las dos aficiones estaba yo del lado de la porra de las chivas y créeme que lo que arrojaban eran como unos tipos plásticos que pues si a alguien le caía le podía cortar a la persona ¿eh? era terrible ¿no? fue terrible lo que pasó con las aficiones con las dos yo no sé yo no sé Rafa ¿cómo es que habiendo tanta seguridad todavía pueden meter esas venganas al estadio? o sea en verdad sorprendente ¿no? yo no quiero saber dónde se la responde su hijo gracias no ni yo tampoco platicando con Mari me decía pero es que le digo mejor imagínese y no me pregunte dónde porque tampoco le podré decir pero te digo si lo comenté el ambiente inmejorable la afición la verdad al 100 espectacular espectacular estaba te digo a ras de campo y era impresionante el espectáculo que había de la gente de ambos lados como dijiste más de 60 mil personas en el estadio creo que ameritaba un gol ¿no Rafa? de perdido sí, sí hubiera sido fantástico obviamente las dos aficiones están para su lado ¿no? pero hubiera sido bueno que hubiera caído un gol yo te puedo decir mira un amigo me decía ¿a qué piste estado para un aburrido 3-0? porque en la televisión se ve de una forma vivir en el estadio desde cuando llegas al estadio cuando están la gente entrando y están activas águilas águilas la fiesta fútbol la carne en el área de despedimiento eso es al estadio los cantos el vivido momento cuando se pensaba aquí el libro nacional cantado en esta ocasión por la ira todas el show de medio tiempo que no fue en televisión el ambiente las bengalas los títulos es efectivamente espectacular en un clásico que no merece para mí vivir yo fui a un clásico hace más o menos como te digo hace unas 65 libras menos clásico tenía la última vez que un día se tiró en el estadio que va a una una playera mediana ahora le va a un extraordinario imagínese no pero también mira Rafa en aquel entonces comías tacos porque no engordabas pero ahora te vi comiendo marisco que no te va a quedar la playera extraordinaria que llevabas no imagínese yo hace mucho tiempo en aquella ocasión fue entre las semanas ahora que era domingo la respuesta de la acción a pesar de las bajas del nuevo momento de la acción fue realmente espectacular mejorar el ambiente lástima no yo creo que le faltó obviamente a partidos que ha estado la médica con un un paro escolar o para que se ve la acción hablándonos del que se van a enfrentar en este mes se van a enfrentar Chivas América otra vez por la liga a finales de este mes pero pues ahí si va va de advera no va con no va con la infantil de la la sub la sub 9 te apuesto que hubiera jugado con la sub 13 tampoco le ganan las chivas bueno Rafa muchas gracias por la llamada oye no gracias un placer siempre de compartir con ustedes un saludo para tus compañeros tenía porque en ese momento tenía varias semanas que no les gustaba veo que tienen muchos nuevos ahí enhorabuena y mucha suerte a todos apenas se están integrando aquí un colombiano dice que nos va a traer arepas de allá a ver que tal a ver que bien que ya debe de mandar los troncos como el balbo bueno bueno manden más obviedos que nos manden más obviedos más más este tipo de jugadores ¿no? más obviedos ¿qué más? no hombre que imagina caleros ¿no? que apetá que era caleros chiquivas realmente que ah obvio hablemos más ni hablemos de Miguel Calero ¿no? gracias Chucho por tomar la llamada no a ti Rafa muchas gracias hasta luego gracias saludos a todos bueno bueno pues ahí tenemos a uno de nuestros ex compañeros que estuvieron aquí en el impacto deportivo siguen callados porque están espantados nosotros están espantados no escuchando al al compañero pues saludos a Carlos Alberto Anzola Rodríguez que nos escucha desde Bogotá Colombia hincha de Santa Fe un equipo los hermanos colombianos algo más que quieran agregar muchachos ya los tenemos que despedir se nos acabó el corrido Dixon me quedó me dejó colgado de la lámpara me dejó colgado ahí del travesaño para la siguiente semana será Miguel ¿algo que hacer? no es todo más mañana esperemos que que México gane una oportunidad que tenemos marcador 2-1 Jorge algo quieres agregar antes de irte no invitar mañana que vean a México a Colombia a Venezuela yo le doy el marcador pero de Colombia a Venezuela 2-1 ganando Colombia ¿sí? sí me invito a las arepas y pierden ¿no? chucho ¿algo que quieres agregar? antes de pedirnos saludos ¿a quién? ¿para quién? pues saludos a saludos a están viendo hasta allá su país Colombia saludos a Mario Alcázar la familia Alcázar Jiménez Alcázar Pérez Alcázar Mutiní y pues gracias por Puro Alcázar Puro Alcázar ¿qué horario es allá? bueno tenemos ahorita una hora menos o sea que allá sería de 6 a 8 8 bueno vamos ahí está pasando nuestra gente colombiana estamos también que ir a visitar Colombia claro a la orden Medellín Barranquilla Barranquilla ¿verdad? sí ya me fue con ese bueno no nada saludos a mi familia que me veía en Guanajuato San Miguel de Guanajuato saludos a mi a mi familia a mi abuelita que ya cumple años donde la vida no vale nada hay cerquitas saludos a ya mi abuelita que ya cumple años este ¿está viendo? no creo no me va a ver yo creo saludos a mi abuelita este y a toda mi familia que está ahí en en San Miguel de Guanajuato y en Dolores Hidalgo también a mi primo Manuel que es hincha de León también integrante de los de arriba de León Diana algo que quiere agregar nuestra directora de cámaras no ya no te voy a escuchar eh jejeje Dios saludos eh Mari no seguro ayer no se cansaba de hablar pues yo nada más agradecerle a toda la gente que nos está viendo y que pues que nos acompañe todos los lunes de siete a nueve aquí por la mujer fiesta ¿no? y felicitarlo por el trabajo que hizo ayer eh este su ya es segunda cobertura de un partido profesional buen trabajo que hizo eh ayer mis compañeros de de casilla deportiva dijeron no ven que se van a grabar y no que la sacan a cuadro de una vez vámonos y bueno pues felicidades un gran trabajo que hizo ayer en la cobertura y vamos a subir impresiones vamos a subir este videos fotos y mucho material que traemos de ayer precisamente del partido américo contra chivas y fue una cortesía traídos a ustedes por la lotería que en un ratito llegamos allá con ella ven y cierto nos invitamos a que nos sintonice todos los lunes de siete de la tarde de la noche hasta las nueve dos horas de programación mucha información de todo de todo y también los invito a la lotería para que vayan van a encontrar ahí helados comida snacks de todo de todo de todo gracias a la lotería por la cobertura del partido chivas américa bueno y a nombre de todos nuestros compañeros Diana directora de cámaras Mari directora de la que de dirección del programa en audio y controles Jaime que no pudo venir Engie y Chuy los directores del programa y a ver que andaba por aquí también Jorge bienvenido Jorge gracias espero le haya gustado claro no estaba ahí triste no nada enojado tampoco no Miguel gracias Chucho no me pegues tanto no pues yo que yo lo mas digo lo que siento y lo que pienso total al final de gente a nombre de todos mis compañeros les doy las gracias cuídense mucho Dios los bendiga nos vemos la próxima semana a nombre de Dixon también que me dejó ahí colgado gracias gracias gracias